Vamos a estar platicando, bueno, muchos nos han preguntado cuál es la situación, pues, el agua y de este desfuego que se está haciendo de la presa El Molinito a la presa Abelardo L. Rodríguez, debido a que permanecen, pues, asentados en la presa El Molinito, la mayor parte de los contaminantes y metales pesados de los derrames tóxicos del río Sonora, registrados en el año 2014, es de riesgo para la población de Hermosillo y áreas rurales, este desfogue de agua que inició el viernes hacia la presa Abelardo L. Rodríguez. Para hablar de esto, saludo en cabina a Reina Castro Longoria, investigadora de la Universidad de Sonora. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida, Reina. Muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, yo damos las notas, pues, el contraste. Usted dice que sí, el gobernador dijo que no. Cuéntenos, usted ha investigado y ha fijado su postura sobre este tema, ¿qué implica este desfogue, pues? ¿Y cuáles son los riesgos, los riesgos reales que usted, bueno, argumenta, algunos trabajos de investigación? Sí, por supuesto. Bueno, son dos contrastes, ¿no? El político. El oficial y la versión de una académica, de una investigadora. Sí, nosotros como investigadores, pues, tenemos datos a la mano. Bueno, yo he dado seguimiento desde el 2014, que fue el derrame a toda esta problemática. Y el sustento se basa en que allí el riesgo desde 2014 fue al 2015, un trasvase que se hizo similarmente como ahora se está haciendo. Tomamos muestras y, pues, inclusive si se habla que está avirtiéndose de la parte de arriba y que abajo están asolvados los… ¿Qué es lo que argumenta el gobernador? Sí, es lo que argumenta. No es así tan contundente el asunto. El asunto es que se brinca, pues, se remueve el sedimento. Se remueve el agua, pues. Sí, se remueve el agua y arrastra, y arrastra, sí. ¿Qué metales? ¿De qué metales estamos hablando y qué, bueno, cuáles son las afectaciones que podría tener la población? Pues, mire, ya las afectaciones ya se tienen desde hace tiempo y ahorita el detalle es qué tanto más se está cargando a esa área. ¿Por qué? Porque se va a todo lo que es el vaso de la presa de la Ardola Rodríguez, de ahí se cargan los mantos friáticos. Al pie de la presa existen las plantas tratadoras, que de ahí es donde se abastece a la área de la zona norte. Norte. Norte, sí. Norte. Norte. Y, bueno, pues, siempre, siempre esta agua ha tenido arsénico, arsénico en niveles que no están dentro de los parámetros para consumo humano. Y, bueno, me dijeran, bueno, pues, es que ya hay gente que no toma agua de la llave, pero toda la actividad doméstica, sí, se realiza con agua de la llave. Entonces, sí hay riesgo, sí hay riesgo basado también en que ya se tiene un resultado del gobierno federal donde analiza sangre y orina en el hermosillo rural que es Topagüe y San José de Gracia. Y, bueno, y río arriba en todos los municipios. La gente está contaminada con plomo, con arsénico en su sangre, cadmio. Es grave, pues, es grave. Digo, recientemente veíamos eventos oficiales con este desfogue. Y, bueno, el sustento o el argumento es de que hay estudios o que de los últimos estudios publicados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la SEMARNAT, el desfogue de la presa, el bolinito hacia la presa Belardo L. Rodríguez, pues, no representaría riesgo. ¿Se harían realmente estos estudios o estas mediciones? Los que usted nos dice, pues, son los que a lo largo de los años se han venido haciendo. Pero, ¿habría estudios, no sé, de estas lluvias de la semana pasada para cada de los últimos? No hay estudios. No hay. Es muy atrevido, entonces, no tenerle una certeza con estudios claros, ¿no? Efectivamente, creo que debieron haber hecho una valoración bajo la, bueno, la premisa de que habría que desfogar. Y creo que aquí es muy interesante que no se ha aprendido a manejar todo lo que impacta por parte de la naturaleza, porque ni modo que no supiesen que venían fuertes lluvias. La presa del molinito estaba prácticamente abatida. Bueno, yo tengo fotografías todavía de hace pocas semanas donde la presa Belardo L. Rodríguez estaba seca. Entonces, ¿dónde está ese enfoque de prevención? No hay prevención ambiental, no hay prevención de riesgos y mucho menos remediación de una situación bajo la cual, pues, sí está y sigue contaminado. Y esos estudios de los que usted menciona se hicieron en 2019 y el agua subterránea de los pozos está contaminada y las tomas domiciliarias de agua están contaminadas y las personas están contaminadas con los mismos metales que están en los pozos, los mismos metales que están las tomas domiciliarias y los mismos metales que encuentran en sangre y en orina de las personas, lo cual nos demuestra una exposición constante. El ambiente está enfermo y eso es lo que no cabe. Bueno, ¿cómo se atrevería a dar un gobernador del estado una declaración de que no hay riesgo? Y bueno, que hay estudios. Yo entendería que tendrían que haberse hecho estudios en los últimos días, en las últimas horas, como para estas mediciones que las hace, en teoría, Semarnat y también la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Cosprizón también. Sí, Cosprizón, la Secretaría. No se hacen estas mediciones del agua y a ver cómo está, pues sin más riesgo, sino para, con el antecedente que tenemos. Así es. No se hace o no se hizo o a usted no le consta o la autoridad dice que sí. Bueno, la autoridad yo creo que está mal informada, porque de lo que yo estoy hablando, esto está en gobernación. Yo estuve en marzo con todos estos datos, hice una exposición ante toda la plana de secretarios de gobierno, estaba Conagua, estaba Semarnat, estaba, bueno, estaba inclusive la Secretaría del Trabajo, estaba también la Profepa. ¿En qué fecha fue esto? Fue en marzo. ¿De este año? De este año. ¿Y los estudios que usted compartía eran de qué fecha? Pues hasta, precisamente hasta ahora, en febrero, donde hay un listado de personas que están muriendo de cáncer en la zona más para arriba, pues estoy hablando de los pueblos que están afectados, en donde la gente está contaminada. ¿Y cómo podemos confirmar, investigadora, ahorita, por ejemplo, usted dice es que con el antecedente es casi seguro, porque a usted no le consta como tal porque no tiene una medición de la semana pasada, ¿no? No, no tenemos una medición del agua ahorita de estos días, pues, de estos días. Pero usted con el antecedente entiendo, presume que debe haber contaminantes o más o no sabemos. No sabemos cuánto más de los que ya están. Ajá, cuánto más. Entonces, estos estudios tendrían que hacerlos, pues, a la de ya, porque tengo entendido que todavía va un proceso del agua que va a la Belardo de la Rodríguez, tiene que pasar por este proceso, pues, de la planta, la planta de agua de Hermosillo y pasar por el proceso para que ya llegue al consumo, ¿no? Esto todavía no, hay tiempo todavía, pero es de riesgo, nos dice usted. Es de riesgo y sí se tiene que hacer ese estudio. La planta potabilizadora, pues, que hace esta distribución. Y la planta es una planta tratadora, no es una potabilizadora, lo que significa es que hay que atender esto de inmediato y, pues, para eso están las autoridades. ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda usted a este punto, en este momento? En este momento, pues, ya se está trasvasando, es una necesidad, de eso no se cuestiona. Porque si no se hace el trasvase, pues, hay riesgos, otro riesgo que son inundaciones, porque es una presa no de almacenamiento, la presa El Molinito, y por eso se está haciendo este trasvase para evitar, pues, inundaciones. Y esto implica también otros riesgos de los que usted nos habla. Pero, ¿qué podemos hacer en este momento? En este momento, pues, el esfuerzo de que se hagan esos estudios, pero además gestionar la modernización de las plantas tratadoras que tenemos en la ciudad. Aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo. Porque, pues, bueno, se hace lo que se puede, pero tomemos en consideración de que sí hay amenazas a la salud y que, de hecho, no estamos así como que hablando muy al aire. O sea, sí hay amenaza, porque ya el nivel de arsénico en el agua, de por sí, en la zona norte de la ciudad, es muy por arriba de lo que marcan las normas. ¿Cuál es lo permitido y qué datos tenemos? Mire, por ejemplo, en Canadá, en Canadá, estoy hablando de donde sí les importa hacer justicia social, como por ahí dice un encabezado. No debe de haber, pero, bueno, lo máximo que se permite es de 3 hasta 5 microgramos por litro. En México se tiene una norma que habla de hasta 25, pues, una norma del año, pues, del siglo pasado, pues, de los años 90, que también se tiene que modernizar. O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el Hermosillo de las colonias, por ejemplo, Palermo? Hasta 25, 26. Hasta 5 veces más de lo permitido. Así es. Ok, y este tipo de estudios que nos podrían decir, bueno, esta situación se nos presentó, unas lluvias extraordinarias, como hace 15 años no se presentaban, sabíamos que era la temporada de lluvia, se tienen que hacer esos estudios, ¿cuánto tiempo tardan? ¿Qué tanto le implica al Estado, pues, en la responsabilidad que usted dice, pues, de salud social? ¿Qué tanto tiempo tardan ese tipo de estudios para decir, ok, tenemos más altos niveles de arsénico o de otros metales o están bajos? ¿O si es permitido y podemos hacer el trasvase sin riesgo? ¿O vamos a hacer el trasvase, pero no vamos a hacer uso de esta agua que estamos, ese tipo de estrategia? Sí, bueno, definitivamente el agua es para usarla, para sanearla, y yo creo que insistiendo mucho, porque sí se requiere de modernizar las plantas, bueno, tratadoras y convertirlas a potabilizadoras, esa es una. Y la otra, ¿qué tanto tiempo se tarda en estos estudios? Pues, pues, son rápidos, el Estado tiene todo el aparato para hacer las cosas, ¿por qué? Porque tiene los recursos, porque tiene los laboratorios certificados, porque tiene además la facilidad y tiene además la planta académica, está la UNAM, está, pues, están todas las instituciones, es rápido. ¿Y a usted cómo nos consta que no se hicieron estos estudios por parte del Estado, como para que salga el gobernador? Es que se me hace muy arriesgado no advertir si no se hicieron y sí se me hace que tendría que ser un... Pero a mí no me consta que no los hayan hecho, pues yo no tengo ahorita cómo confirmarlo. Él se basa en lo que vinieron a realizar en el 2020, 2019, 2020, 2022 de Semarnat. Dice, bueno, ya vinieron y ya les entregaron los resultados, pero los resultados están bien claros ahí en los niveles, aquí en Hermosillo. ¿Por qué podrían aumentar? ¿Porque se revuelve otra vez el agua y ya están asentados? ¿Después de tantos meses sin lluvia? Los contaminantes ahí van a estar por muchos años, si no es que... ¿Y el agua provoca que se revuelva y otra vez se eleven a...? Sí, sí, ahorita mencionada, ¿no? Se revuelve el agua. Entonces, sí, efectivamente, no hay una condición segura de que el agua no arrastre todo lo que está en el fondo, pues. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucho movimiento. Entonces, sí, sí nos están mandando cuánto, no sabemos, y eso es muy importante. Que se diga y que se aclare. Y que nos hablen con la verdad, que no haya malas interpretaciones, que busque quien lo asesore y que para que él pueda arriesgarse a esos niveles de declaración, pues un mandatario no debe basarse en algo en que realmente lo que él está diciendo, sí está arrojando, sí está arrojando en los estudios que se realizó la coexprison, sí está arrojando valores muy, muy elevados de plomo, de arsénico, de cadmio, y eso, pues, hay que ponerle lupa para poder hacer este tipo de aseveraciones. Bueno, aquí está la participación por cuestiones de tiempo. Yo tengo que ir a la pausa, investigadora, pero bueno, estaremos al pendiente y a ver si hay alguna, pues, seguimiento a este tema. Platiqué con Reina Castro Longoria, investigadora de la Universidad de Sonora, y bueno, quien ha dado bien seguimiento, pues, tras este derrame de tóxicos en el río de Sonora. Muchísimas gracias, investigadora. Muchas gracias. Muchas gracias.